Yo creo que es muy importante que la gente pues tenga acceso a, creo, alimentos orgánicos y sembrados acá en el huerto. Mi nombre es Elena Noriega García. Tengo 53 años. Quedó un poco grande para mí y mi pareja la casa. Pensamos en destinar la parte de abajo para alguna actividad. Tenemos un huerto en la azotea y un comedor comunitario en la parte de abajo, en la planta baja. Aquí se dan raciones de sopa, arroz, guisado, frijoles, tortillas, agua y postre por 10 pesos. Se atenderán como unas 60 mil personas al año y pues ya llevamos 7 años haciendo este trabajo. Ya es parte importante de la comunidad contar con un servicio como este. Una de las mayores satisfacciones que hemos tenido es ver a los adultos mayores que no solamente vienen a comer aquí, vienen a socializar. Saber que la gente puede tener en este espacio en donde la comida que es muy importante pueda ser cubierta, pues eso nos parece maravilloso. Ahora el huerto y el comedor se han vuelto complementarios. Porque muchas de las cosas que aquí sembramos en el huerto las bajamos al comedor. Puedes tener la oportunidad de tener contacto con la naturaleza primero. Y segundo, pues alimentos orgánicos que son inigualables. Estamos en mi azotea y aquí tenemos algunas camas. Tenemos cebollín, fresa y también albahaca, que es esta plantita tan aromática y tan rica. De este lado tenemos el sistema de lechugas. Es un sistema hidropónico, distribuye el agua y vamos poniendo nosotros lechugas. Algo que utilizamos bastante en el comedor que es la hierba santa. Los y tomates son muy ricos, son muy dulces. Y bueno, pues este es el huerto que tengo en mi azotea. Hemos cosechado bastante y pues ha sido muy benéfico para el comedor. Este huerto además es como demostrativo. Aquí vamos a poder tener la posibilidad de que la gente suba y que vea que en su azotea puedes realizar muchas más cosas que solamente guardar algunos cachivaches. Creo que sería muy importante o un sueño que las azoteas puedan ser espacios verdes, florecientes, puedan ser espacios productivos y espacios en donde podamos allegarnos alimentos y además incluso intercambiarlos o venderlos. Y por eso el comedor se llama La Panza es Primero, porque sí estamos seguros que La Panza es lo más importante. ¡Gracias! ¡Gracias!